No, 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 no. ¿No existen videos en donde usted está abusando sexualmente de ella? Sí. Conforme en la imagen que se muestra, ¿qué explicación puede dar usted en relación a sus imágenes? Usted dice que no abusó sexualmente. Ninguna explicación porque yo no... ¿Quién es la persona que se encuentra en la imagen que se le muestra? Aparentemente soy yo, pero... ¿Es la menor? No, no es... No conoce la menor que se aparece en la imagen. Este sujeto de terno y corbata era un importante funcionario del Ministerio de Vivienda. Su nombre es Ricardo Sánchez Carlesi y trabajó hasta el martes último para el Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural. Ingeniero de profesión, tiene 60 años y su menuda acompañante apenas 13 años de edad. Sin reparo alguno, este catedrático de la Universidad Nacional de Ingeniería, con estudios de posgrado, se graba manteniendo relaciones sexuales con su víctima, una menor a quien presenta como su hija ante su entorno laboral y profesional. Soy funcionario del Banco Mundial. Nadie advertiría que tras tantos títulos universitarios, se esconde un tipo de mente retorcida que llega al extremo de grabar sus perversiones, incluso frente a un inocente bebé. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Su sorpresa y contrariedad eran evidentes. Sánchez Carlesi era detenido por haber abusado sexualmente de su sobrina nieta, una menor de 13 años, a quien llamaremos Amalia. Debe saber usted que nosotros tenemos fotografías en donde usted está abusando sexualmente de... La evidencia, paradójicamente, la generó él mismo. Cerca de 200 fotografías y más de 10 videos de sexo explícito que él mismo tomó y grabó con su cámara casera, como si se tratara de una película pornográfica. Gracias. Gracias.